Los nervios encogidos en cariba vamos liberando vamos acomodando un muy lindo masaje en el mismo lugar Muy buenos días señorita Glady en este bellísimo espacio, en este bellísimo lugar vamos a dar una sesión de ASRM que se trata de un masaje de relajación y todo muy bonito entonces mi señorita le invito a a disfrutar de este bello espacio, de esta bella sesión y vamos a comenzar dando un masaje a la señorita colocamos un aceite para masaje que es un aceite muy rico de naranja muy relajante muy bien muy bien vamos relajando desde el cuello dando un riquísimo masaje muy bien muy bien y aquí vamos a encontrando estos glándulas inflamadas los nervios encogidos que se hacen verse como unas masitas en el cuello y eso duele contrae, inflama estiramos, relajamos muy bien mi bella señorita relajamos entonces ahora bien vamos a necesitar que se acueste vamos a colocar el aceite lo calientamos bien en las manitos y pasamos a la señorita damos un masaje muy lindo muy suave desde el cuello también aprovechamos tocar los puntos reflejos de los oídos para descargar todas las energías negativas para rehabilitar la parte interna muy bien aquí vamos tocando los puntos reflejos de ella lo que es la cara muy bien llenajando todito llenajando la cara relajando ahora vamos por el los brazos por los hombros por los brazos vamos a ver vamos a ver Esto es Relajamos Lo que es el cuello Relajamos Lo que es la parte Detrás Lo que es Lo que es Nos pasó a retirar las piedritas Como estas nos ayudaron A absorber energía Entonces pasamos a retirarlas Y lo cambiamos También para ahora colocar Acá arriba Y así Las piedritas nos colaboran también Absorbiendo energías Muy bien Muy bien Aquí damos un masaje muy lindo Muy bellísimo El estómago El estómago Relajando Todos los intestinos Ya que por suplimiento O por mucha ocupación Le contraemos También en los intestinos También les Estresamos Lo que es el hígado La vesícula El páncreas El páncreas El vaso El intestino Grueso El intestino Delgado El estómago A veces sentimos Como maripositas En el estómago Entonces también Es por descompensación De energía De fuerza Esto es allí Recogemos Toda la energía Negativa Transmutamos Y también Lo rehabilitamos Aliviamos Este estrés Este A veces El estómago Está lleno De De estrés Y produce gases Entonces Hay que pegar Una movidita Para que esto Se libere De De Bien vamos liberando, vamos acomodando la energía, vamos acomodando todo tenemos que añadir consensualidadφerasa, al igual que uno es shao se evalcómal es un� operativo ya, verdad, cuando veamos primero esto es muy bien le conseguimos más relajación le conseguimos más suavidad muy bien ya ahora vamos a colocar un aceite para masajes igual en las piernas a la bella señorita muy bien mientras el aceite está absorbido por la piel vamos a colocar una vez más unas piedritas para que igual nos sigan ofreciendo su energía nos sigan ofreciendo su sabiduría y nosotros continuamos con el trabajo y 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 bien ahí relajamos el muslo relajamos muy lindo todo queda liberado todo queda muy muy flexible flexibly muy bien ahora vamos a relajar todo lo que es la rodilla relajamos, muy lindo vamos sacando hacia abajo todo muy bien muy bueno esto es está muy lindo, muy bien y 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 las piernas y los pies y esto es muy bien esto es muy lindo muy bueno muy bien ahora colocamos el aceite en la espalda para realizar el masaje muy bien muy bien aquí encontramos una contracción muy fuerte entonces vamos a dar un masaje constante en el mismo lugar para para poder rehabilitar para poder sacar esta este acumulamiento de estrés y 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 ahora vamos recorriendo recorriendo por la espalda y vamos mejorando la circulación mejorando los movimientos articulares de los hombros muy bien muy bien muy bien muy bien como se notan las contracciones allí se notan como unas como unas bolas unas masas allí entonces vamos liberando con un masaje muy bueno con un masaje muy bueno todas esas contracciones muy bien muy bien muy bien y ahora le damos del otro lado y 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 hacemos un estiramiento un poquito fuerte para que se vaya hasta el fondo el masaje y pueda restaurar pueda estirar todas las contracturas que tiene la señorita muy buenísima muy bien esto si que esta muy bueno este masaje es muy relajante muy lindo para todas las personas les cuento que un masaje dado a mano muy natural es mucho mejor que con los electros cosas electrónicas como electricidad compresas eléctricas calientes artificiales esto es mucho mejor al 100% natural muy bien entonces vamos llevándoles hacia abajo todo rehabilitando sacando todo como que nos hace falta un poquito mas de aceite para facilitar el recorrido de las manos esto es muy bien ahí rehabilitamos todo ahí rehabilitamos todo tenemos flexibles ya las piernas, tenemos muy flexibles, muy lindas vamos por la otra aquí logramos estirar todo, rehabilitar todo muy bien muy bueno muy lindo este masaje si que es muy rehabilitante, muy lindo, muy relajante muy bello para todas las personas no miren muy bien muy bien hemos relajado hemos dado un masaje muy lindo a la señorita muy bien ahora mis queridos seguidores vamos a dar un toquecito de somerio con palito santo es un madero propiamente del ecuador queda mucho aroma y vamos a limpiar a la señorita para dar un aroma un toquecito a todo el trabajo que se hizo al masaje como verán ella sostiene el fuego eso es para dar mucho realce mucho fuego a la vida de ella la vida física espiritual energética psicológica de ella es un símbolo sagrado donde hay fuego no hay oscuridad entonces estamos iluminando todo lo que es el fuego toda la energía de la bella señorita ahí mismo mientras aprovechamos el fuego pasamos un cepillo por su pelo esto es para relajar para acomodar a todo el trabajo que se ha hecho ahora acomodamos la energía en ella muy bien símbolo de relajación símbolo de apertura símbolo de sanación y todo queda bonito ¿cómo se encuentra mi bella señorita? muy bien gracias gracias